Gire a la izquierda Siga a tren 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 Manténgale a la derecha Siga a tren 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 Gire a la derecha Gire a la derecha y gire a la izquierda John Hammond, acompañado por The Nighthawks, con Sweet Home Chicago, Chicago Dulce Hogar, del álbum John Hammond at the Crossroads, editado en 2003 por Vanguard Records, tema que se incluyó Gire a la izquierda, y gire a la izquierda Your Hot Tracks, editado en 1979 Antes de despedirme, os recuerdo el horario de las emisiones de Ruta 61, dos martes a las 4 de la madrugada y a las 8 de la tarde, las 3 y las 7 en canarias Gire a la izquierda